Las siguientes empresas, a las que no les interesa el país, auspician el primer especial de 2024 de Taricón de Rottenberg. Viagra Milley, el Viagra de los artistas. Solo un mes de aplicar una medida de Milley y se para. Señora prostituta alternadora o meretriz, si usted trabaja durante el día, puede enviar a su hijo al Jardín de Infantes de la CGT. En el Jardín de Infantes de la CGT, su hijo hará muchos amiguitos, ya que la mayoría de los que van ahí son también hijos de... Ministerio de Economía para su producto succionador oval de pobreza. Invitamos a la población a ver su funcionamiento. Traiga su pyme, su economía regional, su jubilación o su pobreza y verá cómo en el ministerio les chupa un huevo. Succionador oval de pobreza, Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación. Gestión Totocaput. Este es el momento de comenzar y pasarla realmente bien. Tarico on the Rottenberg. Vamos, 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 vamos. Bella noche de viernes para todos, ¿eh? Yo no sé ni en qué día vivo, Nelson, ya. Estamos en viernes, viernes 26. Pero viste que es raro, porque con esto del teatro, que hacemos teatro de jueves a domingos... Así es, querido. ...ahora de viernes a domingos, el fin de semana empieza el lunes. Total y absolutamente, querido. Pero nosotros estamos acá para divertir a la gente a la noche. Así es. Un gran momento, ¿eh? Así es. Hoy vamos a tener un programa, en Esto Nunca Se Dijo, y tenemos un gran invitado. Una figura del humor y que ha formado parte de esta emisora durante muchísimos años. Ha sido compañero de Santo Biasati en Contacto Directo, el gran Beto César. Genio total e indiscutido, ¿eh? A mí me divierte mucho, me da... ¡Ay, lo perdemos! También van a estar los historiadores, por supuesto, querido. Así es, Pachi y Pinga, sí. Todo esto y mucho más en el especial de Tarikon de Rotemmer de enero. Con un enero que nos prepara para abrirnos al mundo. Un enero que nos exige una apertura de pensamiento para los cambios que vienen. Un enero que nos interpela sobre abrirnos a reformas laborales, impositivas y educativas. En definitiva, un enero que nos mostró un 25,5% de inflación, es decir, una gran apertura, pero de upite. Estás escuchando Tariko Onderrotenberg, programa especial. ¿Qué tal, Felipe? Feliz año. Bienvenido a nuestro espacio histórico, Pacho con Pinga al aire. Gracias, Pacho. ¿Nuestra primera cita con la historia de este 2024? Así es, me imagino que habrás pensado un título rimbombante para este acápite de enero. Así es. Se me ocurrió... Prepárate, ¿eh? Eneritos de la historia argentina. ¿Qué tul? Ah, qué tul. Habrá usado la cuna de tu madre. Para no darse cuenta de que parió un pelotón. Eh, bueno, oiga. Bueno, a lo nuestro, a hacer historia y a educar al soberano. A lo largo de nuestra historia ha habido eneros muy importantes. Es más, hay una histórica frase que dice, de enero a enero la plata es del banquero. ¿La recuerdan? Así es. Hoy, viendo algunos precios a la hora de hacer un asado, podemos decir que de enero a enero la plata es del carnicero, ¿no? Ah, y muy pronto cuando lleguen las boletas con el aumento de tarifas de enero, diremos de enero a enero la plata es de Edenor. Ahí están, otra vez los porteños subsidiados, quejándose porque van a tener que pagar por la luz lo mismo que pagamos los cordobeses que salvamos a la República Argentina de otro gobierno kinerista, ambacentrista. Es verdad, en Córdoba no tienen, Edenor, tienen EPEC. Sí, es así, ¿no? EPEC es la empresa. Sí, señor, EPEC, más conocida como silla eléctrica. ¿Por? Un solo artefacto enchufado y en un segundo te deja seco. ¡Ah! No como los porteños. Bueno, bueno, bueno. Pero así son las cosas, gracias Izquierdi por meterse. Con el nuevo presidente, Javier Milei, que cuando es criticado lo apodan fósforo. ¿Por qué? Al primer roce pierde la cabeza. Ah, bueno. Siguiendo con eneritos célebres, hubo eneros que han echado luz sobre nuestra gente y otros como este que han echado gente y no hay luz, ¿no? Hubo eneros moviditos, como por ejemplo el de 2002, en el que empezábamos el año con Dualde presidente en lugar de La Rúa, con frases como este es un país condenado al éxito o el que depositó dólares recibiría dólares. ¿Se acuerdan? Así es. Dualde Eduardo, alias Corazón Transplantado. ¿Por? Porque vino a reemplazar al bobo. En cambio, a Milei le dicen Diu. ¿Por qué? Porque llegó después del forro. ¡Ah, mirá qué lindo! También en enero, pero en 2016, comienza a regir el Código Civil Argentino, código gracias al cual más de un abogado pasó a Mejor Vida. ¿Eh? ¿Se murió? No, llegó a ser juez de la corte. No existe Mejor Vida que esa. Otro enero, pero de hace 109 años, nace el ahorro en nuestro país. Se funda la Caja de Ahorro Postal, CDAP. Ajá. Hoy la sigla que identifica al ahorro no es CDAP, sino EPD, o sea que en paz descanse. Claro. Un enero también, pero de 1818, perdón, nace el poeta José Mármol. Nota para Pablo Moyano, José Mármol no es el de los picapiedras. Mármol fue el poeta que inspiró a Menem, Cavallo, Capitanich, Aníbal Fernández y otros tantos que también vivieron del verso y tienen cara de Mármol. Un enero de 1918 muere Juan B. Justo. Hay versiones de que su muerte se produjo en su encuentro con Gaona debido a la mala sincronización de los semáforos. Otra versión dice que muere al encontrarse con General Paz. En enero de 1822 se crea el Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia contaba con grandes jardines en el fondo. Ajá. Años después vino Axel Kicillof y destruyó todos los fondos. Algunos fondos se hicieron humo y otros se hicieron perfume Rabolini. Claro, que ya los había hecho Scioli, compartiendo la palabra. Más cerca de nuestra historia, en enero de 2002 vinieron los cacerolazos, en 2012 la operación de tiroides de Cristina, en enero de 2017 el primer enero sin Cristina, con Macri presidente. Macri Mauricio, alias Elíaco. ¿Por? Ve masa y siente alergia. Y este, que es el segundo enero que nos encuentra con un paro general, con un discurso durísimo de Pablo Moyano. Sí, que dijo que había que tirar a Caputo el riachuelo. Fue una frase metabólica, según él, quiso decir metafórica. Claro, es que es una frase metabólica, es aquella que se dice cuando uno está, meta rascarse las bolas, ¿no? Por eso a Pablo Moyano lo llaman el desmayado. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Qué lindo. Bueno, un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Estás escuchando Tariko Onda Rottenberg, programa especial. Un nuevo especial de Ariel Tariko y David Rottenberg, un dúo imbatible. Cenan hoy, con la señora Mirta Legrán, el señor David Adolfo Rottenberg, músico, compositor, humorista, productor agropecuario. Bravo. Gracias, gracias, Mirta. Gracias. El señor Ariel Talarico, imitador, humorista, actor, dibujante, pelotudo. El señor Beto César, estrella total. Con nosotros la señora Mirta Legrán de Temer. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está Rottenberg? ¿Bien? ¿Cómo está, querido, eh? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué alegría! Sí. Ay, no, no, muy fuerte, querido. No, no, no. Soy una mujer grande, por favor. Estuvimos juntos en el Politeama y en el teatro. ¡Qué función, eh! ¡Qué función! Usted volvió, estuvo en el primer Politeama. Sí, sí, sí. Yo estuve cuando, bueno, en su momento, lo tiraron abajo y Campanella, por suerte, lo reabrió. Un teatro maravilloso. Y había un teatro, cine, teatro Tarico también. ¿En serio? En un barrio acá. Yo fui también al Tarico, con doble C era. Con doble C. Y yo soy el Tarico pobre, que tengo una sola C. Como Rottenberg. Yo tengo una sola C también. Claro. Carlos tiene dos. Sí, sí, sí. Teatro de Tarajas. Pero ¿por qué es más grande, Carlos? Sí, claro. Bueno, no lo mencionemos, que es kirchnerista, querida. Bueno, este besito a Carlos. No quiero mucho. ¿Cómo está, Beto? Ay, bien, señora. Gracias por venir. Ay, bien, señora. Qué alegría estar en este programa. Qué alegría. Tanto tiempo. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Y no sé, porque usted no imita mucho a los humoristas. Por ahí me tomo un tiempo. Un tiempo total. Yo siempre voy a estar. Claro. Si se me mueren en el camino, bueno, este besito. Claro. Sí, sí, hace tanto. ¿Cuántos hemos pasado por acá? Sí, sí, sí. ¿Por Rivadavia, por esta emisora? No, no, no. Ah, ¿por dónde? Por la mesa. Por la besaza. Claro. Sí, 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 es cierto. Sí, me estaba acordando cuando hicimos ese almuerzo con los Vidachi, con Jorge Ginzburg también estuvo. Qué épocas maravillosas. Era divertido hacer televisión en esa época. Ahora es toda una amargura. Sí. Tenemos que invitar ministros, periodistas, un embole. Sí, horrible, horrible, horrible. No, y aparte ahora los cómicos son los dirigentes políticos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Los ministros de Economía. Sí, sí, son ellos, que nos hacen cagar. De risa, pero nos hacen cagar. Esta semana hubo un stand-up de Pablo Moyano. Sí, sí, sí. Y del hermano, qué lindo eso, ¿no? Sí, qué lindo. En contrapuntos hacen. Claro, sí, sí. Es lindo porque... En el luna paro van a hacer... Es verdad, tendrían que juntarse y que el árbitro sea Hugo, el padre. Claro. Qué lindo. Ojo, ¿eh? No es una mala idea, ¿eh? No se pelien, pibes, por favor. Moyanos en el ring. Qué lindo. Momia blanca y momia negra, me lo sé. Bueno. Sí, porque uno está más prolijito, como Facundo. Me vuelve Choco a suar a hacer eso. Moyanos. Moyanos en el ring. Tendría que producirlo, suar. Ah, cierto que es Arropolka. Bueno, bueno. Ah, y suar. Este besito, suar. Hace un montón que nos produce. Bueno, ¿cómo está, cómo está, Vito? Para los demás, para mí, sí. Sí, claro. Bueno, bueno, me encanta esa lengua filosa, ¿eh? Siempre, siempre siendo amigos. Siempre. Es bravo, yo lo sigo en Twitter, porque es una cuestión de, además de colega, es cuervo. Sí. Sufrimos juntos. De San Lorenzo. Sí, sí. Es bravo, ¿eh? Estamos tan mal que le estamos alquilando la cancha a Boca. Otra vez. Yo pagué entrada de local en Boca. Y si no, alquilen la de Colón. Claro. Yo también me fui a la vela. Claro. Un grupo de ganadores somos. ¿Qué lo parió? Vamos bien, ¿eh? Ay, qué bien que tal. Vendiste dólar también, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta cómo se cayó el humor? Sí, sí, sí. Qué manga de fracasados, ¿eh? Me encanta tener esta mesa de fracasados. Lo fracasado de siempre. Bueno, Beto, ¿cómo está tanto tiempo? Ay, divino. Estoy pasando por un momento especial que no es este, pero este. Bien, bien. Sí. ¿Está haciendo teatro? ¿Lo estuve viendo de gira? Sí. ¿Beto César de Papel? Beto César de Papel. Sí. Sí. Es un espectáculo que, bueno, marcó un antes y un después en mi vida artística, porque me atreví a meterme por la emoción, por ponerle un poquito, no sé, no diría drama ni tristeza, sino de repente nostalgia. Sí. Y bueno, se mezcló el humor, la nostalgia y fue un cóctel que empezó, lo escribimos con René Bertrand en Pandemia. Nos juntábamos en la jabonería de Vietes en aquel momento, claro, porque no te podías juntar en ningún lado, claro, claro. Sí, sí, sí. Y escribimos eso y para mí fue una gran satisfacción. Las primeras funciones fueron donde no veíamos la cara a la gente, ¿viste? Tenían el barbijo, para algunos fue buenísimo, les sacaba el 50% de la cara de boludo, pero más allá de todo, era difícil hacer, ¿cómo hacíamos? Para hacer reír, lo vi a Nito Artazo una vez haciendo coche teatro. Sí, sí, le tocaban bocet. Es muy fuerte las cosas que hicimos, las cosas que hicimos, ay, por Dios. Yo esperaba el remate, ¿cuándo viene? Por ahí uno del auto me gritaba ese chiste, ya lo contaste, hijo de puta. Guiño, guiño, decía. ¿Qué época se hemos sobrevivido? Yo en esa época también me deprimí muchísimo, lo llamé al doctor Facundo Manes, me acuerdo. Ah, se saludo. Ahí sí. Y ahí caí más profundo todavía. Ahí le levantó el barbijo. Claro, con los neurotransmisores. Claro, sí, sí. Hubo que ventilar la casa, una marea. Claro. Llamó a Morgan, viste, que te limpia todo. Pero usted en esa época aprovechó como hacer una revisión de su pasado. Exactamente. De la época de los blue jeans. Porque justo cumplí 70 años y lo dividí en... Está muy bien, querido. Sí, en 70 papeles. 70 años. 7 papeles, perdón. 70 años cumplí. Está muy bien, querido. No se nota. Lo que pasa es que quiero explicar que mi mamá me anotó 20 años antes. O sea, pasó por el registro civil y dijo, no sé si voy a volver a pasar por acá. Si tengo un hijo, ya me anotó ahí. Y claro, cuando nací era año 71, pero ya estaba anotado el 51. Así que me quedó esa edad. Sí, sí, sí. Y bueno, ya está. Por eso soy como un Dorian Gray, pero trucho. Está muy bien, querido. Bueno, Mirta, ¿qué pasa? No me gusta. Se va cayendo por la comisura un poco de baba. No, y aparte yo hablé con Mirta. Sí. Fuera de cámara. Le dije si estaba sola. Ella me dijo, sí, pero bueno, no quiero por ahí. Quisiera charlar con Arian, pero nada más. Por ahí sextear. Por las redes. Por lo sea grande en el futuro. Sí, tinta. ¿Te acuerdas? Sí, también eso. Que nos recomendaron tocarnos en la pandemia. Cuántas cosas. ¿Cómo nos quisieron entristecer en esa época? Sí. Lo vi hace unas semanas atrás en Mar del Plata a Bossi. Sí. Y él decía cómo sufrió con el sextil, sobre todo en el momento más álgido, cuando levantaba el teléfono y no se veía nada. No, claro. Tenía que mostrar. No veo. Claro. A ver el Zoom. Claro. Ah, hicimos cosas. Sí, sí, sí. Y ahí usted aprovechó como, bueno, a ser introspectivo y empezó a escribir este espectáculo. Exacto, exacto. Y la verdad me dio muchas satisfacciones. Y bueno, estoy en gira. Ahora empiezo en marzo de nuevo la programación y sigo, sigo con el espectáculo. Porque la vida de nosotros es así. Tenemos la facilidad de ustedes también. Hoy comemos faisán, mañana comemos las plupas. Claro. Es un hecho muy del teatro. Pero la idea es que si no te llaman, te llamas vos. Sí. Y bueno, hay que salir a laburar. Sí. Yo tengo ahí, todavía tengo las muecas, toda en una valijita y salgo. Sí, sí, sí. Esa es la valijita del humorista, ¿no? Claro. Aparte, digo, salimos y hacemos medicina a domicilio. Totalmente. Vamos a delivery. ¿Tacar algo para agua? Vamos a delivery. Hacemos delivery, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a la gente, cuando voy a algún pueblo o algo, le digo, escúchame, vinimos a la casa de ustedes. ¿Qué se jodete? Ahora tienen que venir ustedes al teatro. Claro. Iván. Iván va. La gente es maravillosa. ¿Y qué recuerda a la gente cuando lo ve usted? Por ejemplo, ¿qué le dice de su época de la televisión? ¿Qué más recuerda? ¿Usted fue pareja de Carmen Barbieri? Pensé que me ibas a decir a mí, ¿usted fue pareja de San Martín? No, querido. No, no, no. Así es, es lo primero que me pregunta el jefe. Sí, o sea, que mi vida artística es eso. ¿Usted fue pareja de Carmen Barbieri? Y digo, no, yo me casé, pero bueno. Fue despareja. En ese momento, sí. Dos veces se casaron. Pero además me casé con una familia totalmente quemera. O sea, toda la familia de Huracán. Terrible. Claro, esos son los que hay. Lo bueno es que cuando jugaba San Lorenzo Huracán nos sacábamos fotos con mi ex-suegro. Con la hinchada de San Lorenzo, que era más gente. Seguimos ganando amigos. A la gente del Globito le mandamos un saludo. Yo también tuve una novia de Huracán en un momento. Fue justo cuando tuvimos dos triunfos por cinco goles. Sí, justo ahí. Era impresionante. Ahora no, por suerte no me veo con nadie, estoy tranquilo. Es lindo. Igual es una linda rivalidad. ¿Estás en pareja? Perdón. Sí, sí, pregúntale. Sí, sí, estoy. Estado civil apalomado. Apalomado. ¿Qué será eso? Estamos en concubinato. Ah, apalomado. Arrimado también. Arrimado. Porque tenés muchos chicos jóvenes, por eso hablás en ese idioma, que no te entendemos. Esto es de otra época. Apalomado es mi puta viola. Pero vos no sos de campo. Ah. Nosotros ya no, nosotros no. Apalomamos. ¿Qué son los gauchos judíos? ¿Dónde? ¿De Moisés Ville es usted? Los famosos gauchos judíos. Sí, señor. Muchos judíos, sí, sí. Estamos 25 años con mi ex vecina. En ese momento, ahora si espías a una vecina, es un quilombo. Sí. A mí me castigaron cazándome. Claro. 25 años. 25 años. Pero ya prescribe la causa. No, ya está. 25 años, ¿no? No, ya está. Yo tampoco. Tengo 30 y pico ya. Es así. Lo mío es de ella, lo de ella es de ella. ¿Cómo se llama su esposa, que es divina? Alicia. 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 Y usted tuvo a mi hija en brazo. Bueno, ¿quién no tuvo usted en brazo? A todos. Ahora está grande para tenerla en brazo. No, no. Pero bueno. Ahora está. ¿Cuántos años tiene su hija? 29. ¿Qué haces? ¿Trabaja? ¿Estudia? Es arquitecta. ¿Arquitecta? Y trabaja ahora con la nueva moda esa de trabajar en la casa. Sí. Vía Zoom. Sí, diseñadora. Home office. Un montón de cosas. Home office. Yo de su época en la televisión, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de cuando hacía el show del chiste ahí con Carlitos Sánchez. Ah, el festival del chiste. Festival del chiste. Sí, 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 sí. Porque me encantaba que por ahí iba un actor que no, por ahí no se lo veía contando chistes y de golpe estaba ahí y era... ¿Ustedes lo coacheaban antes? ¿Cómo era eso? Sí, sí. Algunos sí, otros no. Venía, ¿qué le vas a contar a Chichilo? Pero había gente que sí. Y la... había gente que nos sorprendió también. Y bueno, fue una época muy linda que me hace acordar, a la primera época, de Gerardo, aunque yo hacía un Gerardo Sofovich. Yo sé, ¿sabes? Le voy a transmitir mi sensación. Cuando lo veía en cámara tenía nervios porque la cara de Gerardo era como si cuenta un chiste malo lo fusilo. Era como... Pero... Pero era buen partener, ¿no? Muy bien. Creo que es el mejor partener que he tenido en mi vida. Sí, sí, un segundo... Hay que explicarle a la gente que es el que mantiene todo el partener, ¿no? Y yo tenía que hacer el gol nada más. Y era un personaje que yo hacía lo del chiste. Pero él me decía, estuviste con los blue jeans 20.000 años, te tirabas de no sé dónde, te cambiabas la cara, te pintabas de negro, te disfrazabas todo. Venís acá, contás un chiste que al final de cuentas no lo terminás de contar y sos totalmente popular. ¿Viste que todo lo que hiciste antes era una mierda? Con la voz dulce de Gerardo, ¿no? Un día le dije, Gerardo, tengo una idea. Si las ideas se matan. Un desmotivador. Divino, divino. Pero estaba la tribuna, yo me acuerdo que estaba la tribuna de la noche del domingo. Y se daba vuelta a él y le preguntaba a la gente, ¿qué les pareció? Era terrible. Era teniendo un circo romano. Sin red. No, durante mucho tiempo fue, la verdad que fue un placer. Después conocí al verdadero Gerardo y de última tuve la posibilidad de ver al otro Gerardo. Gerardo enamorado ya en sus últimos años y nos pudimos despedir. O sea, yo siento que estuve en el cielo y en el infierno con él, las dos cosas. Pero todavía hoy, si me decís, che, a la mañana me levanto, qué gana de tomar un café y charlar con lo extraño, a Gerardo. No trabajar ni nada, simplemente ir a charlar lo que sabía. Cuando murió él, se murieron más de 50 años del espectáculo argentino. Pero viste que pasa eso con algunos conductores. Total. Que es como que es la figura de un padre y tenés etapas de mucho amor y épocas de odio. Total. Como con los padres. Pero además el celo, ¿por qué te vas a ir del lado mío si te quiero matar? Viste, ese tipo de cosas. Y bueno, fue una época que creo que viví más cosas buenas que cosas feas. Entonces me quedo con lo bueno, que son los buenos recuerdos. Decía Borges que cuanto uno mejores recuerdos tiene, mejor es su vida. Así que yo me quedo con eso. Me quedo con eso. Había cosas impresionantes con Gerardo, nos divertíamos muchísimo. Me llevé de él, en el último tiempo, las mejores imágenes y charlamos muchísimo de otras cosas que no charlabas con Gerardo. Por ejemplo, del amor. Hay gente que se ha llevado otras cosas, los muebles de Gerardo. No, ¿sabés? Pero todos pasaron por Gerardo. No hay uno. Cagamos. No, no, no hay uno de todos. Del espectáculo argentino, te quiero decir. Se dice nada que la tenían clarísima. Bueno, a ver, hermano, los dos. Ah, sí, sí. Sí, hace poco vi la tapa de un long play, un disco, que era la música del botón. Yo te puse ahí, te puse... Claro, que vos me comentaste en redes. Claro. Y fíjate ese elenco, estaba Fidel Pintos, estaba Tristán, Mabel Manzotti. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y estaba ahí de Padilla también. Sí, sí, sí. No, no, no era grosísimo. Porcel, Olmedo, obviamente. Y hacían una comedia los domingos que la presentaba Olmedo con el famoso Rucucu. Sí. Que descubría, antes presentaba a otros actores, descubría, ¿ves? El Gordon no le alcanzó el smoking y entonces vos veías, se iba para atrás y te mostraba que estaba abierto el saco. ¿Me entendés? Porque no le entraba, no había saco para Porcel, no era enferma. Ellos habían ido de Canal 11, que en ese momento creo que era Leóncio, no sé cómo se llamaba, que hacían operación... Tele 11. Tele 11, que hacían Operación Jajá. Sí. Tenían un contrato, se fueron con Romay, tuvieron que volver al año, tenían un juicio millonario. Había mucha disputa García-Romay, Héctor Ricardo García, también, este besito, Romay, también, este besito. Sí. Bueno, bueno, y yo, bueno, yo salí en ese momento, salí de un programa, de un concurso que decía Osvaldo Pacheco. Así que yo viví toda esa época. Claro. De Olmedo, Porcel, Narciso Bañez-Menta. ¿Vos debutaste con José Marrone? ¿Cómo? ¿Debutaste con José Marrone? No, no, no. Hice teatro con José Marrone, de revista, en el año 82, en el Astros, pero en el Astros que tenía 1.200 plateas, veías a Porcel, chiquitito en la última, fila 32, no lo veías a Porcel, no, no. Ahí debuté con una revista, sí, con Gobo Rojo, bueno, un montón de figuras. Estaba Carmen también, sí, sí. Y ahí donde Ethel Rojo me bautiza como Beto César. Yo estaba separado del dúo en aquel momento, porque Carmen fue una especie de Yocono para el dúo, ¿viste? Y este me separé del dúo, era muy divino, y después volví al dúo. Cuando me separé de Carmen volví al dúo. O sea, si no hubiera sido un trigo, es más complicado. A los Blue Jeans, a los famosos Blue Jeans. Esta historia me encanta, porque es la historia del espectáculo argentino. Así es. Pero yo lo escuchaba mucho en la radio cuando estaba acá en esta emisora con Santo Biasati. Muchos dicen, bueno, trabajar con Gerardo, qué difícil, pero con Santo no se ríe nunca ese muchacho. No se ríe delante del micrófono. Es un bandido. Siempre tuvo esa fama, ¿eh? Tan así. Sí, sí, bandido, bandido total. Otro tema. Beto César, todo el humor, en contacto directo. Sí. Y aplaudía. Me gané una nominación a Martín Fierro, o mejor humor en radio, con los Midachi. Y quién nos ganó, no me acuerdo quién era. Porque yo un día le digo, no sé cómo surge, y me dice, ¿usted le gustan los animales? Ah, porque yo hablé de un gato que tenía, digo, ay no, me atrasé porque tuve que ir a la veterinaria. Usted sabe mucho de gatos, me dice él, ¿no? Y entonces, sí, mi amor, por los gatos empezó realmente en el Teatro Astros. Claro, ahí había, claro. Y empezó un juego de doble intención, pero era verdad. Había treinta gatos en el, pero treinta gatos de animales de cuatro patas. Bueno, la posición que usted quiera. Claro. Y un hurón. Sí. Por las ratas, claro. Y un hurón. Y jodíamos con eso. Y bueno, y empecé a estudiar cosas de gatos, conductas de gato, y me gané la nominación al Martín Fierro, Mejor Humor en Radio. Nada más que la nominación, tengo muchos premios perdidos. No, porque ahora yo también, presentame como perdedor de Martín Fierro, ganador del Martín Fierro, llegué a la final. Pero en esa época de radio había distintos humoristas, porque estaba el trío Laurel, estaba Eduardo Maicas, también. Bueno, ellos estaban, repito. Eduardo Rottenberg, claro. Claro, ustedes estaban en Mitre. En Mitre. Sí, sí, sí. Pero había así como tú una cosa de humor, que siempre tenía que haber humor en los programas. Para descontracturar al conductor. Se contrataban para eso. Nos cuidaba mucho él, por ejemplo, decía, murieron quince personas, yo no te metía. Y ahora el humor de Maica nos decía eso, no, 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 de eso te cuidaban. Y empezamos con él en Radio del Plata, ahí en la calle Santa Fe, cuando estaba en un edificio hermosísimo, que después compra La Nación y bueno, y bueno, y después ya nos pasamos a Rivadavia. Once años estuve con... Sí, que es once años siempre el número. Once. Once es un número... Once años estuve en Mitre. Claro. Él también tuvo once años. No, sí. Es como que hay fecha en el siglo. No, pero es un número maestro el once, igual que el siete y todo. El siete, sí. ¿Quiere que les presente una numeróloga? Hay una que trabaja en un ministerio. Bueno, no, ministerio no, del Banco Naciones. Sí, sí, sí. Sí, contacto directo. Sí, sí, sí. Escuela. 93, ¿no? 93 creo que fue. Del 90 estuvimos con toda la radio. Radio, sí, claro. Cuando se fue La Rea, que se fue a Radio El Mundo y Santo hacía de siete a doce, un programa siete a doce o siete a trece. De siete a trece. Una locura. Lunes a sábado también. No me acuerdo el sábado. Creo que sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Quedó más gente, ¿eh? No me acuerdo. Hay humoristas que han trabajado en circos, ¿no? Sí. Vos hiciste cruceros. Sí. ¿Cómo es así? Yo dormí en un circo. Bien. ¿Quieres contar algunas cosas? No, 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 dormí en un circo. Terminé durmiendo en un circo. No había dónde. No, no, cuando empecé. Estaba casado con esa yegua. Hay una mona que lo extraña también. Era sin animales en aquel momento. No, pero crucero y crucero es, creo que es el sueño de cualquiera ir a trabajar a cruceros y los humoristas y los magos eran tratados como dioses del Olimpo, ¿viste? Porque teníamos categoría de oficiales, o sea, podíamos cenar, almorzar en donde estaban los pasajeros, teníamos muchas cosas, sí. La verdad que fue una época hermosa. Trabajé para una compañía que ya desapareció, que se llamaba Pulmantur, una compañía española, que el éxito era que hacía los cruceros con gente española. El humor en español, digamos. Todo, todo en español era, y era una maravilla porque los españoles, por lo menos en aquella época, no sé, ahora las generaciones se han cambiado, mucho miedo de que le hablaran en otro idioma. Y España está rodeada de gente que no habla español, ni los portugueses, ni los franceses, y odiaban que les hablaran en otro idioma que no fuera el español, ¿no? Es una película doblada. Bueno, ver a Robert De Niro decir, joder, tío, leches. ¿Y las porno? Me contaron, nunca vi. Yo a mí las porno no me gustan, te lo digo, yo soy un gran admirador de las porno, no me gusta eso de, ay, me gusta tu polla, ¿qué tal? En un gallinero, no entiendo mucho, ¿viste? Me gusta tu polla y te juegas vos. No, 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 coño, coño, coño. No me acuerdo en qué película mostraban cuando hacían un doblaje de una película de porno, entonces vos veías la acción y los actores, y decían, oh sí, oh sí. Y allá diciendo, mmm, mmm, mmm. No preocupes. Era el doblaje. Pero si vos la ves en inglés te das cuenta que la chica sufre cuando dice, oh yeah, oh yeah. Y allá en España es, oye. ¿Con qué chiste arrancaba, por ejemplo, para romper el hielo? Un chiste que decía, bueno, con este los mato, y a pesar de que, bueno, eran, es otra cultura, porque tuvo que cambiar algunas palabras para que lo entiendan más, o se hacía el argentino. ¿Allá en España? Sí, cuando hacía el crucero. No, no, en España me presentaba, tenía siete días para conversarlo, porque yo abría y cerraba todos los shows, y después tenía una noche mía, que era la noche más importante, que era la del Capitán, ¿no? Porque era mi noche, este, donde era la noche de humor y todo. Y, bueno, la gente quedaba encantada. Ya la, la, la primera noche me presentaba como, este, bueno, eh, digo, sin, por mi acento se habrán dado cuenta que soy alemán, decía yo, este, no, soy argentino, mucha honra, y que conste que, este, si me hubiera, estoy trabajando acá, que si hubiera, me hubiera quedado en mi país, sería presidente, porque en mi, en mi país cualquiera es presidente, decía yo. Imagínate que tuvimos cinco presidentes en una semana. Sí, sí, sí. Pasimos los récords guines. Y, bueno, yo jodía con ese tipo de cosas que decían, bueno, no me importa, este, los presidentes no me importan, son los, los ministros de economía, el último, bueno, el famoso chiste ese de, este, el país está al borde del precipicio, conmigo van a dar un paso al frente, esa estupidez. Y ahí me los ganaba a los españoles, porque entraba desde, desde otro lado, este, no entraba desde el lado argentino, canchero, soberbio, sí, sí, sí. Decía los términos, españoles, gilipollas, bueno, decía boludo ni nada de eso, y, pero siempre con un acento argentino, nunca cambié nada, inclusive viví en España cinco años y terminé haciendo un espectáculo, recién estábamos, este, hablando con Toto de Cacho Vilar, que era, este, un ex baterista, músico, que, bueno, entre sus cosas más famosas, Calabroma se escribió, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, hicimos un espectáculo juntos que, habíamos hecho varios espectáculos, pero este lo llevamos a España, que se llamaba La Argentina que los parió, que lo hice con José Luis Gioia. Ay, Gioia, me mata, me mata Gioia. Sí, es un chico tranquilo, Gioia. Sí, sí, sí. Nunca un quilombo, nunca un quilombo. Digo, nadie te pegó con un bate de béisbol en la cabeza, contesta muy mal. Sí. Le ha pasado, creo. Te cuento una sola anécdota, vamos a festejarnos, iba tan bien en el espectáculo, todos vamos a festejar, entonces nos invita el productor a un lugar de comida, este, tailandesa, taiwanesa, no sé qué, no sé dónde era. Y, entonces, a los dos segundos de estar, dice, tata, atiéntete, tata, 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 tata. Le digo, no se te entiende, ¿qué te pasa? Decía, tata, se me hinchó la lengua. La había agarrado, terminamos todo en una salita. No, no, le había agarrado una intoxicación, viste, no sé qué, un pescado, algo que le hizo más, y hasta, ya, ya, se me hinchó la lengua, decía, no, no, lo que he llorado de la risa, y había que llevarlo, riéndole, nos cagó la comida, todos no pudimos comer nada, nos tuvimos que ir de restaurar, todo. No sé qué probó, hija, perdoná para, no, 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 por Dios. La parte de José León es que no le gusta ni comer, ni tomar, ni nada. No, José León. Tranquilo, una persona tranquila. Asistencia perfecta, vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles, no, es terrible. Qué lindo, por favor. Ay, Beto, Beto, no, me está haciendo, me corrió el maquillaje, me corrió el maquillaje, me ha hecho 20 minutos. Pero usted tiene ahora... Tanto maquillaje. No, ahora tiene quien la ayuda y la reina. Sí, 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 ay, ay, ay. Y la peine. Bueno, ojalá. Qué difícil, qué difícil. Bueno, Toto, usted tiene anécdotas con Beto César, tiene alguna anécdota, quiere pasar a contar, por favor. Era un bebé, Toto. Sí, Toto Berlingeri, es nuestro operador, que también estuvo en todos. ¿Qué tal, buenas noches? Sí, recuerdo los sketchs con Normita Aguilera, que vos hacías de amante, y con... ¿Te acuerdas? Sí. Mis primeros pasos en la grabación con Beto César, Maicas y Norma Aguilera. Muy bien. Maicas era el marido de Norma y vos eras el amante. Me recuerdo esos sketchs. Es raro. Sí. Y jugábamos, y cambiábamos las películas, hacíamos películas, le cambiábamos, este... No, 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 cuando los duendes cazan dólares, hacíamos... Y hacíamos, yo hacía Sandrini, no sé, claro, que es porque... Que la vieja no te venda. La mamá, la mamá, ¿no? Con la rayito de luz, mamá. Si usted lo puede ver, mamá. No, que me... Y hacíamos, lo jodíamos, lo jodíamos y hacíamos los Sandrini, hacíamos un dúo con Maica, hacíamos los Sandrini, pero eso fuera... Sí, sí, sí. La radio nos divertíamos mucho. Los poemas de Gagliardi hacía Maica. Sí, sí, sí. Pero con cosas... De actualidad. De actualidad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y cantabas también. Totalmente canto, sí, sí, sí. Inclusive en todos los espectáculos míos canto. Sí. ¿En esto de los papeles, en uno de los papeles es de cantante? ¿Cuál? En el show de ahora. De repente se van... Hay una cosa muy emotiva donde hablo de mi viejo y este... Y mi primera gran pérdida que fue un perrito que se llamaba Batuque, nuestro, claro. Y había un limonero que con mi viejo lo habíamos ahí enterrado y fue, digo, fue la primera vez que lo vi llorar a mi papá. Y después me retifico y digo, bueno, no fue la primera vez, fue la segunda. Si ustedes me lo permiten, la primera vez me la guardo para mí. Y ahí arranco cantando... Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Alberto Cortés, qué lindo. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tendría cinco años y él apenas una rama. Y ahí hay veces que puedo llegar a terminar... Mi árbol y yo cantando. Ay, me hizo yo. No me voy a... Nunca lo pude cantar de otra manera que no fuera Alberto Cortés porque estaba... Para mí estaba marcado ese momento con Alberto Cortés. Entonces, por ahí hay momentos del show donde digo que, bueno, ahí empecé a imitar a tal cosa. Sí, sí. Ahí hay cantantes, sí. Y ahí canto como yo también. Qué grande, Beto. Muy grande, para lo que yo quiera. No. Sí. Después me acuerdo cómo se prendía Santo cuando le contaba las anécdotas, ¿te acordás? Se quedaban hablando como 10, 15 minutos y se reía un montón. Las cosas que te pasaban con tu hija, todo. Sí, aparte... Aparte tengo muchas anécdotas de actores que, bueno, que han desaparecido y todo. Que yo siempre le decía a esos actores. Por ejemplo, Osvaldo Miranda. Y Osvaldo, digo, pero usted, digo, ¿por qué no escribe un libro? Me dice, na, nene, se van a ir pasando de generación en generación. Y yo no creo que sea así. Me hubiera gustado. E inclusive, tengo un viejo anhelo en mi cabeza que, bueno, como no soy legislador, no lo voy a poder llevar a cabo, pero de que hubiera una materia de cultura en los colegios y todo para que los chicos no perdieran. Y ni Marshall, bueno, nombramos recién a Sandrini, a tantos otros. Alfredo Barbieri. Alfredo. Don Pelele. Alfredo. Alfredo Pepe Arias, el gran Pepe Arias, lo había bautizado el Magrito Colibri. Sí, decía, porque, no sé si ustedes ven, la Nirena Colibri, perdón que haga la publicidad, que tiene muchos colores, bueno, él se vestía así, con medallas, con cosas. Era muy, qué sé yo, así, muy loco para vestirse a Alfredo, que era divino. Y entonces le había puesto el Magrito Colibri. Y hay anécdotas que me contaba mi suegro, que yo las hacía con las voces de Pepe Arias, bueno, de todos los tipos que había trabajado él, más los que yo trabajé, yo, por ejemplo, cuando trabajé con Marrones, fue una maravilla. Todo el mundo me decía, vas a trabajar con Marrones, Marrones te va a matar, Marrones no te va a dejar hablar. Y me adoptó Marrones. Ven para acá, querida. ¿Viste cómo son las cosas? Juanita, Juanita. No, pero es divino. Llegaba yo al teatro y me vení, le decía a la asistente, preparale un café, dale, vamos. Cuando yo te diga que vos levantás este pan, lo que sé yo, la gente se tiene que reír, porque ahí hay un chiste. Y era efectivo, boludo. Cuando a mí me preguntan, ¿viste el estandapero fulano detrás? Andá a verlo a Marrones, que es el primer estandapero. Sí, 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 tal cual. Tipos que se paraban. Bueno, Alfredo, también se paraban adelante del telón, mientras estaban armando el final de la revista, ¿no? Y ahí te volcaban cualquier cosa. ¿Sabes qué? Con Marrones surgió el término ese que a veces se lo toma como despectivo, que es cómico de balneario. Sí. Porque antes el cómico empezaba en el balneario, en la ciudad de Buenos Aires, en la costanera ahí se armaban los escenarios y ahí hacían sus presentaciones. Y ahí empezó Marrones. Y también había, yo lo vi porque se restauró en el año 73, creo, los famosos actos vivos en los cines. Pero mi viejo... En el intérvalo, como decían. Claro, en el intérvalo. En el intérvalo. Que además ibas, era perder un día de tu vida porque eran tres películas que tenías que ver, ¿viste? Sí, sí. Después le hicieron diferente, la misma película pero en tres horarios diferentes. Pero si no, antes ibas y te veías tres películas o cuatro películas, era un cine continuado, se decía. Excelente, querido. Hemos pasado por todo. Sí, el turno del tiempo. Sí, sí, sí. Y vengamos a la actualidad para despedirnos. Después le voy a pedir un chiste, obviamente. Pero sobre la actualidad, usted, querido, hay veces lo veo que opina muy fuerte. ¿Usted se presentó a elecciones en Sagay, puede ser? Presentó una lista, ¿no? En Sagay fui representante de Sagay. Sagay es otra de las cajas de nuestros queridos políticos. Sagay, entre gallos y medianoche, fue creado. Y Sagay es una sociedad para unos pocos. O sea, cobran derechos uno de cada tres y pueden votar uno de cada tres socios. Yo cuando representé a la lista Lila, estaba imposibilitado de votar porque no estoy dentro de esos privilegiados. ¿No lo consideran artista? No sé, no sé. Es una cosa, no sé con qué parámetros se mide que vos podés cobrar algo de tu imagen y otros no. No entiendo nada. Yo cobro siempre por una sola película que hice, que fue La herencia del tío Pepe. Estoy cobrando como 200 pesos. Sí, no sé qué hacer. Y me pagaron por el bailando porque admitieron después de mucho tiempo que los que estaban en el bailando hacían, bueno, como un sketch, como algo, como que había la previa, qué sé yo. Y bueno, ahí sí, ahí sí gané 215 entre los años, entre los cinco meses. Ojo, si te cuesta la AFIP. No, no, sí. O sea, que hay un artistómetro. Esto lo podemos cortar igual. No, 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 sale todo a la vida. Ay, qué lástima. No, no, pero lo de la AFIP me da la miedo. Ah, lo de la AFIP sí. Sí, me da la miedo. Y este, así que, mucho más que yo, hay actorazos que no cobran absolutamente nada. ¿Sabes qué deberían pedir los actores, las actrices? Que levanten el cepo. Que levanten el cepo cambiario. Me parece que sería la primera medida, ¿no? Porque hay veces que por ahí uno quiere cobrar en dólares. Totalmente. Pero talmente, pero talmente, y este, hubo una posibilidad de, con Interartes, de hacer otra, otra sociedad paralela a Sagay, bueno, se armó un lío terrible, juntamos firmas en ese momento, estaba Beto Barandón y todo. Yo a Beto lo respeto mucho porque Beto fue presidente de la Asociación Argentina de Actores cuando era Adonoren, que era un honor. ¿Qué es eso, Adonoren? ¿Qué significa? Porque no hay nada Adonoren. Bueno, hoy la Asociación Argentina de Actores es un despacho político. Él la bautizó como la Asociación Kirchnerista de Actores. O sea que, a mí no me representa, y no sé a cuántos más representa la Asociación Argentina de Actores, es terrible. Yo hablo en mi espectáculo que era un placer ser actor, y yo soñaba ir a cobrar, que estaba en donde está la Casa del Teatro, estaba la Asociación Argentina de Actores, donde está el Teatro Regina, en una de las oficinas arriba. Y era un placer bajar ahí porque te encontrabas con todos, con todas las figuras. Antes los actores iban y se juntaban en un barcito que había ahí al lado a tomar algo, y vos pasabas por ahí y los veías, todo, me entendés, la gente. Era un placer. ¿Sabes qué nos arruinó esta grieta? La convivencia. Antes era, sí, nos juntábamos a tomar un café, charlábamos, intercambiábamos. Éramos, todos nos sentíamos colegas. El otro día escuchaba en un debate en tele, porque yo todavía miro algo de tele abierta. Sí. Y estaban, bueno, con esto del... Pero hiciste una promesa, algo. No, 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 soy judío, me gusta sufrir. Soy de San Lorenzo, miro televisión abierta. Claro, claro. ¿Sabes qué? Yo también estoy sufriendo. ¿Ser judío? Puede ser, habría que ver el documento. ¿Te acordás el famoso? Digamos, o sea, si querés te presento al revés y nos convertimos los dos, o sea, digamos. Hay que hacer un pequeño sacrificio, no se están aquí puestos. Sí, digamos. Como decía Marcos Zubin. Claro. El prepucio, ¡afuera! ¡Viva la libertad, carajo! Caraje, en cualquier caso. Bueno, el debate era porque decía, hablando en serio, planteaban el tema de que muchos canales, ella, bueno, no se produce, se sacó polca y todo, y que para los canales es mucho más barato contratar una novela turca y todo. Y alguien, en el debate, tiró una cosa que por ahí no se dijo mucho, dice, bueno, lo que habría que replantearse también es por qué la gente quiere más una parejita turca de una novela, que no se pueden dar besos hasta que no se casan, por una cuestión allá que es complicado, que actores argentinos. O sea, ¿por qué a los actores y actrices la gente no los quiere ver? Y es un tema como, algo pasó. Yo creo que, yo escucho ahora, ¿no?, de lo que vi, de lo que está en las redes, si bien las redes a veces no representan una realidad, pero hay una tendencia. La gente dice, basta de privilegio, basta de, los privilegios los tiene la gente que está sufriendo en este momento, y el actor, ¿qué es el actor? Y yo defiendo una cosa, durante la pandemia, nos condenó la que tenemos de presidenta de la Asociación Argentina de Actores, en el 2020, supuestamente era para cuidarnos, que los actores no eran esenciales, pero sí los periodistas podían trabajar, para lo cual me di cuenta que ni siquiera somos seres humanos igual que los periodistas. O sea, nos consideraron una cosa que se podía dejar arrumbada. Yo me recontrafundí económicamente, no sé, me comí todos los ahorros, todo. Hay gente que no, hay gente que estaba bien, y hay gente que siguió estando subsidiada más allá de lo que estaba pasando, ¿me entendés? Entonces, yo lo hablo desde mí, yo levanté la voz y todo, Rottenberg de alguna manera me apoyó en muchas cosas y me comentaba como si iba hasta que se pudo abrir con un protocolo y todo, pero fui uno de los tipos que levantó la bandera. Yo no vi a ninguno, no vi a Darín, no vi a ninguno, que no tengo nada contra Ricardo, no vi a ninguno alzar la voz y decir, che, escuchame, salgamos a trabajar, busquemos un protocolo, busquemos hacer algo. A mí lo que me duele es eso. Entonces, ¿por qué la gente va a tener empatía con los actores? ¿Por qué? Le parece charlatanes de feria, que siempre hablaron con su propósito. Acá alguien nos rompió la cabeza, alguien nos limó el cerebro con respecto a lo que es, no sé, la industria del entretenimiento, no pongamos solo los actores, todos, todos, los parques temáticos, todo eso, había 500.000 personas que se quedaban sin laburo, que las encerraron, han destruido mucho, así que, repito, ¿por qué va a tener empatía la gente? Salvo, qué sé yo, determinadas cosas, y entonces cuando salta una cosa como esta, de Saga y de todas estas cosas que protestan los actores, salta, salta en la cosa esa, pero ¿por qué vos vas a tener privilegio y yo no? Bueno, ahí está la historia. Beto César, excelente, gracias por venir, querido. Ese es otro programa, era otro programa. No, 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 hago el separador como hacía santo. Y ahora, el humor. Ahora despídase, por favor, con un chiste, por favor, que me encanta, me encanta. Ay, este es un médico rural que se queda a las 3 de la mañana, en un paraje, nada, viste, sin combustible, mira para todos lados, no ve nada, 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 y ve una lucecita allá a lo lejos y empieza a caminar, a ver si alguien lo ayuda, y cuando llega, es todo un cuadro muy triste, gente con velas en la mano, unos llorando, otros rezando, y un señor en la puerta de la casona gritando, se murió mi hija, se murió mi hija, era un drama. Se acerca el médico, dice, ¿qué pasó? Dice, ah, me la trajeron muerta, mi hija, va, 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 va. Unos llantos, todo, dice, la puedo ver, dice, yo soy médico, vaya, vaya. Y bueno, entra el médico, sale a los dos minutos, dice, su hija, dice, no está muerta, ha sufrido un trauma, un shock, este, y está en estado catatónico, vida latente, hay que devolverle ese mismo shock para que la chica reaccione, dice, no le entiendo una mierda, doctor, le dice el padre, dice, mire, hay que tener sexo. Ah, se tira para atrás, yo soy el padre, no está casada, el novio está por ahí, no, 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 dice, no importa, dice, el médico, el nombre es de la ciencia, me voy a sacrificar. Y son gente, viste, que han estudiado para eso. Dos horas, no salía, inclusive le golpeaban la puerta, le decían, su turno termina, nada, viste. Y de repente sale la chica, ¡ay! Todos gritan, todos prenden las luces, apagan las velas, lo llevan en anda al médico, le van a buscar el auto, se lo llenan de gasolina, por supuesto el tanque, nada más, es como la gente de campo, en aquella época le regalan chanchos, huevo, gallina, de todo. Y se va, ahí terminaría la historia si a este hombre no se le hubiera ocurrido, después de tres meses, ir a visitar a su paciente de nuevo, para ver cómo andaba, para hacer un chequeo. Y esta vez llega con el auto hasta la puerta y se encuentra con el mismo, la gente llorando, velas en la mano, ¡se murió el abuelo, se murió el abuelo! Y dice, ¿se quiere que lo revise? Y dice, no, hace una semana que lo estamos culiando, pero no reacciona. Esto era imposible contar en la Rivadavia de aquel momento. Beto César, el humor, en Taricón de Rottenberg por Rivadavia. ¡Bravo! Un nuevo especial de Ariel Tarico y David Rottenberg, un dúo imbatible. Tarico o de Rottenberg, una hora con el mejor humor. Bueno, David, será hasta el mes que viene. Así es, y nosotros hasta mañana porque seguimos en el teatro. Así es, en el Politeama, estamos de jueves a domingo, en febrero de viernes a domingo, sábados dos funciones, las entradas por plateanet.com y nos van a poder escuchar en febrero, los domingos, ahí en el horario de la... ¿Qué horario vamos a dar? ¿21? El que nos dé. El que nos dé. Sí, sí. Ya te veo más que a mi familia, Ariel. No está mal, ya. Sabés cómo te quiero. Vení, mi amor. Un beso. 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 Un beso.